Argentina se metió en otra final de un torneo internacional y la ilusión de bicampeonar en América sigue intacta. El equipo dirigido por Escaloni mostró una significativa mejoría contra Canadá tras haber jugado muy feo contra Ecuador en los cuartos de final. Pese al sólido partido de la escaloneta, comunicadores de un país del norte estallaron contra Argentina, esta vez por la llave que tuvo Lalvi Celeste de cara a la final. El amuleto de la buena suerte de nuestro país en competencias internacionales, Mike Máquina del Mal, estalló en El Futbolero. Presta atención a lo que dijo Messi sobre cómo se prepara para ir a entrenar. ¿Te perfumas para entrenar? Sí, la verdad que sí, me gustan mucho los perfumes y me suelo perfumar. Pero bueno, en realidad entre la mañana y cuando me levanto y me cambio es que ahí me perfumo, es que me perfumo antes de salir a entrenar, en este momento no, sino que me gusta usar perfume, sí, me gustan mucho los perfumes. Antes de seguir, les recomendamos que se peguen una vuelta por lo de nuestros amigos de Rincón Perfumado, donde vas a poder conseguir las mejores réplicas de perfumes de diseñador, una gran duración y sobre todas las cosas, similitud. Te vas a gastar 200 lucas en un perfume, cuando por menos de 30 podés conseguir algo muy similar. Lo quería la FIFA, lo quería la Comebol, lo quería la CONCACAF, lo quería la MAFE del fútbol, lo lograron, Argentina está en la final de la Copa América. Les arreglaron los equipos, les arreglaron la llave, les arreglaron las sedes, les arreglaron todo para que ellos tuvieran un día de campo y no tuvieran que esforzarse y tuvieran a Argentina sí o sí como finalista, a su nene consentido, a Lionel Messi. Mientras que en la otra llave, Colombia, Uruguay, Brasil, se andaban eliminando. No, Argentina tuvo que enfrentar a Canadá, a Perú, a Chile, a Ecuador y a Canadá de nuevo. Yo se los digo, esta Copa América es una farsa absoluta. No se vuelvan a atrever a compararla con la Eurocopa, porque mientras hoy España, para llegar a la final, tuvo que enfrentarse a Croacia, a Alemania, a Francia, a Italia, a tres campeones del mundo. Hoy Argentina te tuvo que eliminar con Canadá, que solamente ha ido a un mundial en su historia. Es un fraude. Todo lo que toca Lionel Messi desde hace cinco años solamente lo hace con corrupción, solamente lo hace desde la farsa. Es el cáncer del fútbol. De verdad, le urge a este bello deporte que Messi se retire, porque cada triunfo de Argentina, cada triunfo de Messi es un clavo más al ataúd del fútbol. El fútbol está muriendo desde que Lionel Messi y todos sus niños rata están en esto. Esperemos que Colombia, esperemos que Uruguay salven el fútbol. Nos urge. Soy su compa, May Máquina del Mal, decepcionado desde el futbolero. Nos vemos en la próxima. Ya en el plano de los medios mainstream, en Foxport México, se agarraron del nuevo caballito de batalla anti-escaloneta los cruces accesibles. Fácil, caminando, sin despeinarse. Así avanzó Argentina en la final de Copa América, con Messi siendo Messi. Un genio de la pelota que por enésima vez marcó la diferencia con la albiceleste. Solo que la suerte del sorteo se acabó en la última instancia. Ya sea Colombia o Uruguay, por fin la campeona del mundo se encontrará con un rival que les exigirá más, mucho más. Por lo pronto, disfrutemos de lo que muy posiblemente será la última Copa América del mejor futbolista del planeta y galaxias cercanas. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punto Final. En otro programa de la señal de Fox, el conductor de la última palabra MX no paró de mencionar las llaves muy sencillas que tuvo Argentina para poder meterse en otra final. Final de la Copa América en esta edición especial que se juega en los Estados Unidos. Palabras de Scaloni, ningún técnico va a decir que el camino fue fácil o que fue todo color de rosa. Aunque evidentemente a la selección argentina, lo hemos tocado ya en este programa, se le puso del costado más accesible. Donde estaban los rivales menos complicados, aunque Scaloni diga que este partido contra Canadá fue más complicado de lo que se veía en el papel, que hay que respetar la selección canadiense. Está bien, es parte del trabajo del técnico, con mucho respeto hacia sus rivales. Ganó Argentina, goles de Álvarez y de Messi, anotó. En medio de una carnicería contra Leonel Andrés Messi Cuchitini por parte del conductor, el Chaco Jiménez, ex compañero de selección del Rosarino, salió a defenderlo frente a los constantes ataques del presentador azteca. Perfecto. Ahora te voy a hacer yo una pregunta, si me lo permites. A la mitad, así como está hoy, ¿hace la diferencia? Es a lo que iba. Hay momentos fulminantes que agarra la pelota y resuelve lo que nadie. Y cambia lo que nadie. Por favor, como cuando falló el penal. Bueno, ¿en qué? Por ejemplo. No, bueno, es que Maradona falló el penal. Y dices que no eres mala leche. Y todo está de mala leche. No, no estoy de mala leche. Para ustedes todo es color de rosa. No, pues no, 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 eso es la realidad. Y está bien. Y yo los entiendo porque duele. Ecuador, Ecuador, escúchame. ¿Ecuador te parece que fue un equipo fácil para Argentina? No, lo complicó yo. Y podía haber ganado Ecuador, ¿no? O sea, podía. Falló. Está bien, está bien. Falló. Estamos hablando de Messi, ¿no? No, 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 no. Es que también dijiste que siempre la llana en el camino. Estamos hablando de Messi. ¿Qué hizo Messi en ese partido? Yo te digo que hizo, tiró el córner para que venga el gol de Martínez. Y hoy hizo gol. En el partido anterior y en este, una dio asistencia y en esta hizo el gol. ¿Balón de oro, entonces? No, no digo balón de oro, pero vos ves otra cosa que nosotros no vemos. No, es que... Sos el único que está cegado con Messi. A ver, no, no, no. Para tirarle a Messi. Para que vean que yo... Ahí vos vos hiciste una pregunta. ¿Qué vieron de Messi en ese partido? Yo te dije, fue el que tiró el tiro de esquina y que McAllister la peinó y vino Martínez. Te hago la misma pregunta que le hizo Vector Latín. Y espía en México no se quedó atrás. ¿Y adivinen qué pasó? Exactamente lo mismo. Criticaron los cruces de las llaves. Sí, lo que a mí me parece... Lo que me parece medio fachoso de ese comentario es que Argentina claramente es el mejor equipo de la confederación. No necesita que le hallan en el camino para meterse en una final. Sí. Si hubiéramos dicho Brasil, ahí sí. Porque este Brasil sí necesita algunas ayuditas para volverse más competitivo. Argentina no lo necesita. Y es que esa es la otra parte que a mí... A mí no me preguntaste qué fue lo que más me gustó o lo que no me gustó, pero me voy a agenciar también la pregunta. A mí lo que más me gusta de esta Argentina es que no necesita de mucho para ganar los partidos. De verdad que no los necesita. Hay equipos que para ganar un partido de este nivel... Tienes razón, llega tres veces un gol. La sufren, la sufren, la sufren. Y a veces no ganan. Argentina no. Argentina en un punto en el que presentan la estadística al minuto setenta y cinco del partido tenía dos tiros al arco, dos goles. Entonces, eso también es positivo en un equipo. Efectividad. Yo por eso decía al principio, vivo en un equipo efectivo y económico. Que no me gustó que hay momentos en los que pierde el control del juego. Y es cuando le permitió a Canadá en ciertas instancias que lo echara para atrás. Es Canadá. Te agarra Colombia, no te perdona. Por eso. Te agarra Uruguay, igual no te perdona. Bueno, para los que piensan que el camino está limpio, como Hernán Pereira, limpio... Contradictorio lo que dice el señor Pedrosa. Contradictorio, yo lo escucho. Para el que no lo entiende, si es contradictorio. Argentina no necesita que le limpien el camino, pero después dice, si viene Uruguay, viene Colombia, se le complica. Y claro que se le complicaría. Argentina, jugando así. Argentina tiene que mejorar para la final. Claro. Tiene que mejorar. Para finalizar, en un programa de TV Azteca, los panelistas de este ciclo hablaron de las llaves arregladas, días extra de descanso, viajes cortos, final en Miami y más beneficios que la aloe vera. Si le ayudan o no, quiero escucharlos. Son muchas las críticas y algunas sustentadas de que a este equipo argentino lo están ayudando mucho los árbitros. En el partido frente a Ecuador, Romero se tendría que haber ido expulsado. Hoy en el partido frente a la selección de Canadá, todas las divididas fueron para la selección de Argentina. La pregunta es, ¿Argentina está instalado en la final de la Copa América porque le ayudan los árbitros o porque lo ha conseguido en el terreno de juego? Los quiero oír con sinceridad y con honestidad que no les ganen los colores. Díganmelo. Esta selección de Argentina que hoy se ha instalado nuevamente en la final de la Copa América, ¿lo ha conseguido en la cancha o verdaderamente los de negro y los del escritorio le han ayudado? Porque también Argentina es la que menos ha viajado y no ha salido de esta costa. ¿El que Argentina esté instalado en la final es solamente mérito de jugadores y cuerpo técnico o también con Memoria y los árbitros tienen algo que ver? A ver, los escucho. Yo aquí sigo en el Medlife y quiero escucharlos. A ver. Yo creo que igual hubieran llegado. Yo creo que igual hubieran llegado. Pero el tema de los cruces... Ese es necesario. Se sudo chapa. Burdo. Eso fue grotesco. La llave está rara. Sí, pero a ver, Scaloni ha hecho un gran trabajo con sus jugadores. La verdad es que tiene ya unos años haciéndolo y no podemos seguir ensuciando el fútbol con que si el árbitro o no el árbitro. Hay que también ver lo que está pasando. No, tiene méritos porque llega a la final, porque es el actual campeón del mundo. Vuelvo a repetir, tiene a uno... No es su mejor versión, pero tiene a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, por supuesto, ¿no? Lo de Mes es extraordinario. Y tiene a un grupo de futbolistas que, después de muchos recorridos, de sufrir muchísimo Argentina, porque era una realidad, hay que recordar, previo a las Copas Américas, donde sufrían, perdieron, ¿no? O no daban una. ¿Por qué? Porque cada quien jugaba lo suyo. Es la gran virtud, creo que tiene Scaloni, que hizo con que un grupo de futbolistas, humildemente, decidieran jugar hacia su principal figura, que Mes. Y todos juegan hacia Mes. ¿No? Y a partir de ahí, esta Argentina se construyó de manera sólida. Ahora, las llaves, eso es vergonzoso. Vergonzoso que vuelvan a repetir, en un torneo tan corto, un mismo partido con la selección, cuando ya jugaste, eso sí, y coincido con lo de David, que sí la acomodaron, ¿no? En la costa, ahí en la costa, para que no se movieran casi, ¿no? Nueva Jersey, Houston, Atlanta, pero Miami, pero prácticamente ahí. O sea, ¿no? Miami, entonces, realmente, los acomodaron. Y hay jugadas que sí, hay una de De Paul, que no comentó David, también contra Perú, es un planchazo clarísimo, clarísimo, no le expulsaron, de Romero, hay varias jugadas dudosas, pero bueno, al final de cuentas, también los grandes, sabemos que en cualquier parte, siempre las jugadas... Va y viene el arbitraje. Exactamente. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal, y le hagan un click a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos, apenas se han subido. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias, gracias, hasta la próxima, chau.